Bueno gente, la última reacción del día de hoy, ya hemos reaccionado a como 5 temas, o 6 temas, o 7 temas, no lo sé Hoy vamos a reaccionar en las malas y la buena, arte elegante y marcianeque Ok, me gusta esto, eh, marcianeque, es una locura marcianeque, eh Así que nada gente, espero que les guste el video, suscríbanse al canal, por favor, apoyenme Porque me cuesta hacer los videos y estos videos porque tengo que hablar mucho en algunos Porque tienen mucho copyright y pueden ser que me lo bloqueen Y no quiero, así que nada gente, vamos a reaccionar a esto Mi primera vez reaccionando a arte elegante, creo Una cumbia puede ser, algo diferente, eh, algo diferente Una cumbia, o sea, algo diferente de lo que hemos reaccionado Porque hemos reaccionado requetón, trap y todo eso Y ahora una cumbia ¿A qué le pasó? No, increíble, me gusta, me gusta Vamos a ver marcianeque en cumbia Dios, 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 me encantan estos videoclips Marcianeque disfrutando ahí, me encanta ver esto, eh Cuando la miro me inspiro y escribo lo mejor al verso Caminando en medio de la pobla con la mi universo Medio rap, eh, cumbia, de todo hay acá, me encanta Está peligroso el ambiente pero tengo la mancha verso No miramos, no entendemos, ya sabes que soy disperso Bueno, no sé si es cumbia pero bueno Estamos en sintonía, cambió la pena por las alergías Sé que te vi, supe que eras mía Encendiste cuando estaba en rebeldía Los dos juntitos somos antipolicías Tiene y van, tiene y van Pero a tus un nivel no, no están Oh Tiene y van, tiene y van Pero a tus un nivel no, no están Ella es inteligente, ella está super guapa Se mete pa' mi ambiente, mi nena no se atrapan Siempre se entiende, si la poli me atrapan Ella es diferente, ella se destaca Ella estaba presente, cuando no había plata Ahora hay suficiente, y le doy te llamo no sé digan abajo en los comentarios si es de chile también como marcianeque no lo sé también me me olvidé de decirle a los productores productor a araus danesi danesi algo así la estrategia video oficial me gusta ese flow toma sin sintema y un problema pero tengo a mi nena en la mala y buena marcianeque vamos a ver vamos a ver en la buena mala y peor está conmigo de panamá de todo mejor no no es algo diferente de marcha neque que la verdad me encanta me encanta la anestesia que calma mis dolores me conociste pato y ahora más lloro que no me pide que me llore eres vía abulenta bonita y atenta no te come la mente lo que la gente inventa le gasto le gusta y a esto que me doy cuenta y cuando está más tu problema cuenta la seducí quiero que me baile la boca me vencí quiero verte no te está así los dos juntos puro es fácil me gusta que me encele pero no es que locura marcianeque que locura varia que palabra lo que tiene cantan los dos que locura marcianeque que locura marcianeque me encantó me encantó la parte de arte elegante y marcianeque no no es ídolo la verdad no locura no locura y también en una fogata y me encanta y nada gente espero que les haya encantado la reacción suscriban al canal dejen un pedazo de like y nada gente me encantó locura no 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 no